Por una cabeza de un noble potrillo De aquella coqueta y burlona mujer Que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras Su boca que besa borra la tristeza calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida Que importa perderme mil veces la vida ¿Para qué vivir? Cuantos desengaños por una cabeza Yo jugué mil veces no vuelvo a insistir Pero si un mirar me hiere al pasar Sus labios de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras se acabó la timba Un final reñido ya no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras Su boca que besa borra la tristeza calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir?